Un saludo muy especial para todos los hombres y mujeres de fe. Verrealmente es el tiempo de gracia y de amor que el Señor nos enseña. Estamos pasando un tiempo verdaderamente donde es doloroso, donde el amor de Dios siempre lo estamos poniendo por debajo. Ya entramos al tiempo del chacrilejo. No es el tiempo realmente de las enfermedades, sino del chacrilejo. Bueno, anteriormente recibir la hostia consagrada en la mano era un sacrilejo. Y de más que cuando uno quita la hostia, de la mano quedan partículas. Eso no se podía hacer. Anteriormente quien manejaba la Santa y Divina Eucaristía, la Santa Hostia, eran tocadas solamente por los sacerdotes. Ahora con el tiempo, el modernismo, ya las religiosas lo toman, que no deberían de tomar las religiosas la hostia. Ya lo hacen los laicos, que tampoco deberían de tocarla realmente con la mano. Ya es, verrealmente la presencia del Señor cae hasta más por debajo. Además, si es por una enfermedad como el coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? Verrealmente esa enfermedad, esa epidemia. Como dice el Salmo 91, así entra la plaga sobre tu casa, no tendrás por qué tener mano. Así entra la epidemia, sin fe, no tienes por qué tener miedo. Entonces, ¿dónde está la fe? Realmente nosotros los sacerdotes estamos quitando la fe del feligrés. La estamos quitando grandemente. ¿Dónde está realmente lo que está escrito en la Sagrada Escritura? En el Salmo 91 no lo hice, porque quitamos esa respuesta de fe y la colocamos realmente en la respuesta del hombre. La Eucaristía es la mayor gloria en la tierra. Vuelvo a leerlo, ni las religiosas, las monjitas, pueden tocar la Santa Comunión. Ellas no pueden tocarla, y mucho menos un laico, un hombre y una mujer, no pueden tocar la Santa Comunión. Solamente es del sacerdote. Además, no se recibe en la mano, se recibe en la boca. Entonces todo el mundo dice, pero es que la boca hay partículas. No, saque bien la lengua. Si ya sácala bien como para hablar y hacer un chisme, porque no saca bien la lengua, y igualmente se deposita la hostia en la lengua. Pero porque siempre en las cosas de Dios le vamos a decir que no, que no. ¿Dónde está la fe? Realmente sacerdote. No puedes quitarle la fe al feligrés. No la puedes quitar. Si tú eres un sacerdote de vocación y de don, tienes que saber que Dios siempre estará por encima realmente lo que sucede. A Dios no se le puede quitar el primer lugar, jamás. Además, esta hostia, la hostia consagrada, no en la mano, en la boca, en la lengua. Además, si vamos a hablar con enfermedades, ¿cuántas enfermedades hay? Cuando cogemos el dinero. Cuando cogemos el dinero. Cogemos monedas, cogemos oro. Todo esto es una contaminación. ¿Y cuánta gente se la mete en la boca? Para mirar si es oro. Ahora, ¿por qué? Realmente cuando se hace que es una hostia, se le da el valor. Se le quita el valor. No. No pierda la fe. Lee el Salmo 91. Y si tienes fe, no tienes por qué temer. La epidemia no puede entrar a tu casa. Por fe, no puede entrar a tu casa. Vive en el amor de Jesús. Solamente para Él. Vive en Él. Paz y bien para cada uno de ustedes. ¡Gracias!